...de la ciudad de México, que en el municipio de México, en el municipio de México, y sobre todo con el país. ¿Qué nos puede decir? Estamos acompañando a los vecinos, a los nacionales de los trabajadores en el hospital, porque hay una impresión muy importante de querer provincializar a los hospitales. Nosotros no estamos de acuerdo. Todos son conscientes de que la salud, no hay diferencia entre ustedes. Es un desastre como está funcionando. no hay insumos, hay muchos casos que hay paros de los trabajadores porque no les pagan. Entonces decimos, al final, pasarlo a la provincia para que sea peor, pero lo que uno como consejero tiene esta responsabilidad de ir a acompañar las demandas que hacen los mismos trabajadores y vecinos de la ciudad. ¿Usted cree que con esta medida por parte del intendente también se puede como gastar un cargo más profundo? Yo creo que el intendente lo ve como una cuestión de ahorrarse un dinero cuando en realidad en la salud es una inversión lo que se gasta, no es un ahorro. Y por otro lado, lo que visualizo es que hay una situación perversa, porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires está queriendo aceptar un hospital para la provincia cuando el año que viene se va. A veces me dijeron, el gobernador va a seguir gobernando, bueno, pero no, ni siquiera va a seguir eso. ¿Con qué criterios termina aceptando el hospital? ¿Para perjudicarla? Ahí nosotros recibimos la firma de los profesionales aquí del hospital de Huilde que se llegan rotundamente a la provisionalización del hospital y ya presentamos varios proyectos nosotros acompañando en ese sentido y en el día de mañana, en la sesión ordinaria, vamos a volver a presentar otro proyecto en base a lo que hoy estamos viendo acá, pidiéndole al intendente que dé que sin efecto cualquier intención de querer provisionalizar el hospital de Huilde. ¿Cuánto es el proyecto que está representando el hospital y, bueno, con 100% está de granada? Ahí ellos habrían reproductado más beneficiarios de los trabajadores que ellos van a estar tratados mucho más precisos. Lo que yo digo es que nosotros recibimos la firma de los trabajadores y a la vez de los vecinos, donde nosotros rechacemos por todos los medios en la vida. Bueno, más allá de los proyectos, ¿cuál es un paso de seguir ahora? Acá lo que tiene que ocurrir ahora, porque primero se armó una comisión evaluadora. Esa comisión evaluadora todavía ni siquiera tiene los miembros. Sin embargo, el secretario de Salud, de manera irresponsable, ya se vino a anunciar acá como que ya estaba hecha la provisionalización del hospital. Es una barbaridad porque previamente tiene que esperar que lo vote el Consejo Deliberante. Después que lo vote el Consejo Deliberante, cosa que yo calculo que va a salir negativo, pero si saliera positivo, lo que sería una barbaridad eso, tiene que ir a la provincia y la provincia no tiene que votar. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senado, es decir, todavía faltaría muchísimo para que eso pueda. Por eso digo que es una actitud irresponsable de un intendente que tal vez, tal vez, el año que viene se esté yendo, y por otro lado, un gobernador que se va seguro porque la Constitución le prohíbe ser elegido. Entonces, ¿cómo termina aceptando un hospital, un dirigente, un gobernador que el año que viene no va a estar? ¿Y su propuesta es que se da un momento para los que hay en la provincia? ¿Cuál es específico? Nosotros creemos que hay que mantener el hospital municipal y lo que, en lugar de gastar recursos en estupideces, habría que gastarlo en cuestiones que sean beneficiosas para la población. Ahora, yo, por ejemplo, voy a la guardia del hospital y veo que la pared está despintada y que está despintada con grafite, pero veo las paredes en la calle pintadas con el nombre del intendente. Entonces, no hay que falta pintura, pintura hay. Lo que pasa es que no la ponen donde la tienen que poner. ¿Y a nivel provincial los hospitales no tienen insumos, el servicio es deficiente, los profesionales son mal pagos? Más, recién comentaba que hay algunos hospitales provinciales que están haciendo paro. Pero, por otro lado, estuvimos viendo y recorriendo con algunos médicos también de aquí del hospital, lugares que son modelos con respecto al sistema de la salud, como ocurre, por ejemplo, en Malvinas, Argentina. Entonces, yo digo, por lo menos copiemos lo que los demás hacen bien. Una pregunta. ¿Qué opinión tiene de la actuación del defensor del pueblo? Porque se hicieron presentaciones y no pasó nada. Yo lo que espero es que tanto el defensor del pueblo como el resto de la totalidad de los concejales estemos hoy presentes acá acompañando a los vecinos. Si no, a mí me deja mucho que pensar. Porque yo digo, la responsabilidad, en definitiva, no es ser funcionales al oficialismo. Acá lo que es ser funcionales a los vecinos. Gracias. Gracias. Gracias.